También por el Distrito Electoral San Luis Fórmula 3, Alejandro Cacase. Señor Diputado, Alejandro Cacase, juráis, por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Gracias.